De Latinoamérica Locenas de residentes del suroeste de la Florida se beneficiaron de una iniciativa comunitaria de Azteca América Salve Florida con el respaldo de la empresa privada. La salud de nuestros televidentes, como quedó demostrado el sábado, siempre es una de nuestras grandes preocupaciones. Llenos de información salieron los participantes en la tercera feria de la salud. Los que llegaron hasta el centro comunitario de Golden Gate el sábado en la tarde se beneficiaron, entre otros, de exámenes de presión y nivel de glucosa a cargo de profesionales presentes en la actividad. Allí se resolvieron muchas de las inquietudes en referencia al cáncer gracias a una magistral conferencia a cargo de 21st Century Oncology. Además de la exposición de los criterios de los doctores en español, también se atendieron y resolvieron las preguntas e interrogantes de los presentes. Organizaciones sin fines de lucro asistieron para educar a la comunidad. Planned Parenthood, por ejemplo, ofreció una práctica guía para la realización indicada del examen mensual del cáncer de seno. También entregó recursos informativos sobre su importante y vital rol en la comunidad en caso de una enfermedad. Cancer Alliance of Naples. En el e-bus de Fifth Bank se escucharon y orientaron las dudas en materia de salud financiera. En la tarde del sábado hubo espacio para la diversión y el entretenimiento de los pequeños. Además de informados y equipados con importantes herramientas, los participantes en la feria salieron con una nueva imagen cortesía de talentosas manos que están siempre al servicio de nuestra comunidad. En Golden Gate, Carlos Zapata, de Latinos al Día. Vaya que fue una feria maravillosa. Salud, belleza, todos reunidos en un solo espacio en el suroeste de la Florida para garantizar el bienestar de nuestra parte. El agradecimiento para todos los que acudieron a nuestro llamado y también la invitación para el próximo año y ratificarles el compromiso que en Azteca América, Southwest Florida, en de Latinos al Día, la salud de nuestros televidentes siempre es una preocupación. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario.